En la portada del Sol, detrás del Osno, hermoso mi pueblo de Vilcajuaman, Ayacucho, pero les recomiendo venir aquí a Vilcajuaman, a la zona turística. Estos lugares se llaman Kayanca, son los cuartos donde vivían los incas. Esa base de piedra elaborada por los incas. Ahí están algunas construcciones que todavía no han sido construidas, que están a punto de construirse. Ven, Marco, Marco. Ven, Marco. Aquí estamos detrás del Osno. De los incas. Acá también tenemos bastantes lugares de depósito de los incas. Estos lugares donde depositaban sus alimentos, los incas. Aquí están los rayos y truenos. Aquí estamos. ¿De verdad? En Vilcajuaman, Ayacucho, Perú. En la zona de los... Aquí era el lugar donde yo jugaba. Veran, niña. Estudia todos esos escalones. Qué hermoso Vilcajuaman. Ahorita están los rayos y los truenos cayendo a todo alrededor. Pero se le haces el tren y los rayos y los trenos. ¿Está bien? Hermoso mi pueblo. Ya. Ya, ve, ya vamos. Ya nos vamos ya porque está muy feo el clima. Está a punto de llover. Nos vemos en otro video. Les saluda la marita y la marita. Aquí feliz año, hermoso pueblo de Vilcajuaman. Ayacucho, Perú. Los invito a venir. Vamos, chicos. Hace mucho frío. Una escucha también. Ahí ya saliendo del Templo del Sol de Vilcajuaman. Aquí Vilcajuaman es hermoso, maravilloso. Allá también al frente está la iglesia de Vilcajuaman. También está construida a base de las confusiones incaicas. Con los españoles. Está hermoso mi pueblo. Yo feliz de venir después de tantos años. Aquí en mi pueblo hermoso. El lugar donde nací. Crecí. ¿Qué les parece? Les invito a que vengan a Vilcajuaman, Ayacucho, Perú. Ya casi saliendo. Vamos a contornear el osno para poder enfocarlo más adelante. Es hermoso, hermoso, hermoso. Por todos esos lugares yo jugaba. Vamos a estar en la puerta de los mayemanes. Ahí está la salida. Ahí está por la parte frontal. A ver, una fotito todavía.